El tercer peronismo hace referencia al tercer gobierno del líder y fundador del movimiento peronista, Juan Domingo Perón. Sin embargo, a pesar de que el proceso lleva su nombre, tuvo en solo tres años de historia a cinco presidentes. Ocurre en el medio de dos dictaduras militares y fue un proceso histórico muy dinámico y complejo, durante el cual también se van a dar respuestas represivas y económicas que van a ser profundizadas por la última dictadura militar. Pero primero, empecemos por una situación previa a la llegada del peronismo al poder. El mundo estaba viviendo una guerra fría, donde el imperialismo de la Unión Soviética, comunista, como el imperialismo de Estados Unidos, capitalista, se disputaban el liderazgo mundial bajo el método de órbitas o zonas de influencia. En lo regional, Sudamérica comienza a vivir el llamado Plan Cóndor, creado por Estados Unidos como salida para estirpar el fantasma de la izquierda de la región. Logrando que todos los países limítrofes se encuentren bajo dictadura y Argentina, en cambio, estaba a punto de entrar en un proceso contrario. Por el momento, el país era gobernado por una dictadura denominada Revolución Argentina, la cual había prohibido toda actividad política y seguía los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional. Por su parte, una juventud influenciada por la Revolución Cubana con órbita en la Unión Soviética, llevaba adelante métodos políticos cada vez más radicalizados, eligiendo la lucha armada como forma de confrontación política y toma de poder. En este sentido, a medida que se radicalizaba la lucha y los conflictos en las fábricas, los presidentes de facto se fueron sucediendo hasta llegar a Lanuce, hombre fuerte de la dictadura. En 1972, Lanuce opta por la salida democrática para el país en el GAN, Gran Acuerdo Nacional, en el cual convoca a todos los partidos políticos, incluso el peronismo, a elecciones, aunque conllevaba una cláusula que imposibilitaba a aquellos que estaban fuera del país participar en las elecciones. Es decir, Lanuce envió un mensaje directo a Perón que estaba en el exilio, por lo tanto, inhabilitado a participar por la presidencia, creyendo que de esa manera el peronismo iba a ser vencido. Comienza la lucha política entre Lanuce y Perón. Perón, por su parte, sigue incentivando la lucha armada para debilitar aún más a Lanuce y convoca a su principal adversario político, Ricardo Albín, a un acuerdo de convivencia nacional denominado la Hora de los Pueblos, para quitarle, sobre todo, importancia al GAN. Al interior de su movimiento, Perón va a poner al frente de su partido, el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, a Héctor Cámpora, quien bajo la consigna Cámpora al gobierno y Perón al poder, triunfa en las elecciones de 1973, lo que posibilita a Perón la vuelta de Argentina después de 18 años. Perón Cámpora, apodado el tío y cercano a la tendencia de izquierda del peronismo, es visto por el poder económico como un giro a la izquierda. En política exterior, también se va a acercar a los gobiernos de izquierda, con una postura de lucha antiimperialista norteamericana. Durante su gobierno de tan solo 49 días, la izquierda del peronismo avanza en el poder, ganan las elecciones en varias provincias y varios ministerios. Sin embargo, hay un ministerio que va a elegir directamente Perón. Llega al Ministerio de Economía el señor Gelbart, consultor de Perón desde la primera hora y llamado el último burgués. Su plan económico consistirá en el plan trinal, basado en el pacto social entre la CGT, los empresarios y el gobierno, donde el principal objetivo era aumentar el consumo interno, lo que generaría un aumento de la producción con el fin de beneficiar a la burguesía nacional frente a las empresas energeras que estaban en el país. Cuando Perón regresa formalmente a la Argentina, la unidad dentro del movimiento comienza a resquebrajarse. Antes de que Perón pise el suelo, las organizaciones sindicales tradicionales y la tendencia del movimiento confrontan en Ezeiza por quien domina la vista del palco, lo que genera una reacción violenta por parte de la tradición del sindicalismo. El saldo es ciento de muertos y miles de heridos. En consecuencia, en la masacre, Perón aterriza en la base aérea de Morón. Llegará acompañado de su esposa María Martínez de Perón, más conocida como Isabel, y por su secretario personal en el exilio en Madrid, López Rega, apodado el brujo, por su afinidad hacia las ciencias oscuras. La respuesta de la tendencia del peronismo no se hace esperar. Unos días más tarde, reacciona con un mensaje directo a Perón. Asesinando al secretario general de la CGT y mano derecha de Perón, José Ignacio Rucci. Esta crisis del interior del movimiento desemboca la renuncia de Cámpora, quien debe llamar a elecciones. Perón se presenta a ellas y elige como vice a su esposa Isabel para evitar mayores conflictos y conformidades al interior del movimiento, ya que si elegía a un candidato que representaba a uno de los dos bandos, la crisis al interior se hubiese profundizado en su tercera presidencia. Perón se posiciona hacia el mundo en la tercera posición. Es decir, no se pega a la órbita de ninguno de los imperialismos que se disputaban en la Guerra Fría y, en cambio, solicita el ingreso de Argentina a los países no alineados. Hacia adentro, elige posicionarse dentro del sindicalismo tradicional y comienza un proceso de purga dentro del movimiento. La tendencia del peronismo empieza a perder terreno. Es expulsada del poder, pierde sus gobernaciones, pierde en la Cámara Legislativa los diputados que representaba y es reemplazada por el sindicalismo tradicional y enfrentada sangrientamente desde el Ministerio de Bienestar Social por López Rega, quien pertenecía a una logia fascista propaganda duem. Un hecho histórico clave del rechazo de Perón hacia la izquierda del movimiento se puede ver en su discurso del 1 de mayo de 1974 en Plaza de Mayo. Por otra parte, algo de suma importancia e histórico durante el gobierno de Perón es la promulgación de la ley italiana en marzo del 74, a través de la cual se eliminó el curso de ingreso a las universidades. Es decir, se democratizan las universidades y se crea un régimen de becas y estímulos para los estudiantes. También es nombrado interventor de la UBA Rodolfo Puigros, historiador de izquierda y cercano a la juventud peronista. Los postulados de Puigros serán Investigación, promover la cultura, producir bienes y prestar servicios para construir a los grandes problemas argentinos. Perón muere. El gobierno queda a cargo de Isabel y el poder en manos de López Rega, quien a través de la creación de la AAA comienza a reprimir a las organizaciones de izquierda, artistas y al movimiento de curavilleros. La AAA asesina al diputado de la tendencia peronista, Ortega Peña, y a Silvio Frondizi, hermano del ex presidente y militante de la izquierda marxista. También asesinan al padre Mujica, líder de los curavilleros, y lleva al exilio a cientos de artistas, entre ellos el cantante de folclore Horacio Guaraní y el actor y político Luis Brandoni. En respuesta, las guerrillas eligen el camino de la clandestinidad y deciden enfrentar al Estado y sus fuerzas por las vías cruciadamente armadas, debilitándose aún más, ya que al entrar en la clandestinidad, pierde el apoyo y el contacto de sus organizaciones democráticas. Por ejemplo, las organizaciones guerrilleras, como Montoneros, pierden el apoyo de su base política, que era la juventud peronista. En relación a la educación, también se genera un giro inesperado de 180 grados, donde los avances en la educación de la ley italiana y de Puigros son truncados y las universidades son intervenidas. La derecha del movimiento festeja, de a poco se hace con el poder total. Lo vimos sucede en materia económica. Gelbar, debido a una crisis internacional del petróleo, es desplazado de su cargo, donde de esta manera se pone fin definitivo al pacto social. Es reemplazado por personajes cercanos a López Rega, primero a Morales y luego a Rodrigo. El más recordado va a ser Celestino Rodrigo, quien va a llevar un paquete de medidas económicas ortodosas que desencadenan en una crisis económica de shock que pasaría a la historia como el rodrigazo, generando inflación, caída de los salarios y desabastecimiento. En el 75, la CGT y el gobierno entran en un enfrentamiento abierto por tres motivos. Primero, debido a la situación económica del país. Segundo, porque no fue invitada a la repatriación de los restos de Eva Perón. Y tercero, porque la AAA intimida a los líderes de la CGT para quitarle los fondos de las obras sociales. En medio de esta crisis, López Rega se va al gobierno hacia un giro internacional interminable. Isabel, debilitada por perder el apoyo de la CGT y sin López Rega, se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder. En consecuencia, firma con las fuerzas el operativo Independencia, para combatir a la guerrilla del LERP que había puesto campamentos en el monte Tucumano. Dicho operativo fue un prototipo de lo que vendría después, ya que por primera vez las Fuerzas Armadas actuaron en conjunto e implementan el sistema de campos de concentración y los métodos de tortura característicos del último golpe militar. No obstante, cada vez más debilitada por la espiral de violencia en aumento y las sucesivas manifestaciones obreras, Isabel se toma un descanso. En su lugar quedará en el poder Ítalo Luder, quien busca una alianza entre el peronismo y el radicalismo para desplazar a Isabel del poder. Pero el intento fue en mano, no logran encontrar la manera de hacerlo. Para fines del 75 los medios de comunicación comienzan a preparar el terreno. El golpe de estado es inminente. Isabel maniobra. Llaman a elecciones para fines del 76, pero finalmente fue desplazada de cargo y arrestada el 24 de marzo de 1976. ¡Suscríbete al canal!